El arte se entiende en cualquier lengua. Eso ha quedado demostrado estos días en unas jornadas que se han celebrado en Benizanó, Valencia. Artistas sordos y oyentes han tenido la oportunidad de exponer sus obras y el público de comprobar que hay mucho talento escondido entre las personas que han participado en este evento, que han organizado conjuntamente FESOR, Fusio Darts y el Ayuntamiento de Benizanó. Y todo se ha hecho en un lugar privilegiado. Lo vais a ver ahora. Desde 1996, la localidad valenciana de Benizanó celebra cada año la recuperación de su castillo, que en aquella fecha pasó de manos privadas al Ayuntamiento. Este año, en los actos de la Semana del Castillo, se ha incluido, bajo el título de Jornadas de Expresión Artística, una serie de actividades para estrechar la relación entre la comunidad sorda y la oyente. Durante tres días se han desarrollado talleres, actividades infantiles, se han visto cortometrajes y 30 artistas sordos y oyentes han expuesto sus creaciones en este marco privilegiado. El castillo hoy es un poquito sordo, es un poquito nuestro, nos ha dado la oportunidad de instalarnos aquí. Y también tengo que dar las gracias a Manel especialmente, a Fusio Darts, porque sé que han trabajado muchísimo. Manel tiene muy claro, y la asociación en general, que las personas sordas y oyentes pueden vivir juntas. Si todos lo tenéis tan claro, el futuro puede ser maravilloso. Manel Alcaide, de Fusio Darts, pensó en estas jornadas como una demostración de que el mundo puede ser accesible. Nos alegramos mucho de haber animado a las personas sordas a que vinieran, y también a las oyentes. La integración es posible, y este fin de semana, aquí, se ha conseguido derribar barreras. Sí, es muy necesario. Hemos visto que cada persona sorda tiene unas características. Y no solo ellas, también las que tienen sordoceguera o síndrome de Usher. Cada uno es diferente, y estas experiencias son necesarias para que las personas sordas conozcan cómo se desenvuelven las oyentes, y para que las oyentes tengan una comunicación directa con las sordas. Esto tiene que continuar en el futuro. Los artistas sordos no siempre tienen la oportunidad de exponer sus obras. Pero no solo agradecen este contacto con el público, también el encontrarse en igualdad de condiciones con los artistas oyentes. Para mí es una satisfacción que se reconozca la capacidad de los artesanos sordos, lo que podemos hacer como pintores y escultores. Si no existiesen estas exposiciones, muchas de estas obras estarían guardadas en casa, olvidadas, mientras que aquí las ve el público. Hay un intercambio cultural, y además hemos notado que no hay diferencias entre nosotros y otros artistas oyentes, y eso es algo muy gratificante. Puede que las diferencias no se aprecien en el resultado, en la obra, pero algunos artistas sí las notaron, y mucho, cuando quisieron desarrollar su talento. Fui a estudiar a Mislata, y allí empecé desde los 15, sin intérprete. Mi profesor era oyente y me esforzaba por entenderle cuando hablaba. Pintaba y me daba cuenta de que mi vocación era esa. Fue algo en lo que me esforcé mucho por no tener intérprete. Pero yo veía que me daba una gran alegría sacar todo eso que tenía dentro. Sin distinguir entre lo hecho por sordos y por oyentes, el público acudió durante todo el fin de semana a admirar estos objetos artesanales, y a comprarlos, que es una prueba clarísima de admiración. Gracias.